Para la administradora del municipio de Boca del Río, Rosana Reynoso, se debería postergar el inicio de la licitación para explorar el litoral de Tacna en busca de petróleo. La funcionaria indicó que primero se deberían solucionar los problemas con los pescadores y la población. Hemos conocido que nuestra presencia ha sido parte de un requisito para dar inicio a este trabajo, que sí o sí, el 31 de mayo se va a licitar. Me parece que sería lo razonable, no sé cuál será el sentir de todo. El problema no es la exploración, o sea, va a tener un efecto inmediato, sí, subsanable rápidamente. El problema es que si encuentran, y va a haber, pasamos a la otra fase, que es la exploración, la explotación. Entonces, y eso es lo que preocupa. Durante un conversatorio, funcionarios de Perú Petro anunciaron que a fin de mes se licitará el proceso de exploración de petróleo en las costas del sur del Perú. El anuncio no fue bien recibido por los funcionarios municipales y autoridades que asistieron a la reunión. Con el apoyo del señor consejero regional, que es presidente de la Comisión de Ambiente, con el apoyo de la gente de la municipalidad provincial, y con mayor cantidad de gente, profesionales, que tienen interés en poder brindar toda la información que se requiera para poder fortalecer nuestra opinión en el momento que nos toque participar, pues, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Esta reunión, como todas las reuniones, es un requisito que debe cumplir la empresa. Por las experiencias vividas con las empresas mineras, la población teme que cualquier proyecto de hidrocarburos genere daños a la ecología. Por eso existe oposición, aseguró Reynoso. La funcionaria espera que Perú Petro reflexione y tome en cuenta la posición del pueblo tacneño. Esto lo hemos pasado con el tema, se ha pasado anteriormente con el tema de la empresa, con otra empresa que tenemos también algún inconveniente con lo que fue el Minisur. No me parece justo de que estemos el Estado contra el Estado. No me parece justo. Esperamos nosotros que en forma conjunta, Municipalidad Provincial y Gobierno Regional, a través del Consejo Regional o a través del Consejo de la Municipalidad Provincial de parte del señor Alcalde, podamos presentar algún argumento técnico.